Es una quiera, en frente al bube, y como suena, hey, 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 y las palmas arriba, ay, dale guacha, mube, mis sacos, la que te rima, explota, y bota de lo que más no suena, bube, bóvense el culo para atrás, 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 hey, hey, y el que no hace palmas otra vez, el amigo le come a la mujer, con la palma, 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 palma.